No llevo para mi casa una mujer para cunatana Porque puedes pensar de que estoy loco, lo veo más loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono Del día el overol y la chaqueta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!